¡Rápido! 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 ¡Usa los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Para aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Se puede ser un músculo! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Creo que es hora de darme mi due respeto a tuya impresionante y estupérante. Señor Kennedy, bienvenido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Witness the power! You've lost it completely, Crouser. Prepare for your death, Leon. ¡Suscríbete! ¡Ada! ¡Hm! ¡Mmm! ¡Better try a new trick, cause that one's getting old! ¡Oh! ¡Y ok? ¡I've been better! What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Oof. Oof. No, no. Ali, me... ¡Nos vemos! Oh, no. Oof. I hope so. I hope so. I will join a secret for you. Run! To be fair. Mm, you're willing to attack you. Oh, my god. Oh, my God. You're good to attack you. You're good to attack me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!